Vamos a preparar el Aguachile mas picante del mundo Se me salio? Que para eso vamos a ocupar un puño de chiles compas Saludos compas Saludos compas Vamos a ocupar 317,018,024,032 pedazos de chile salsas picantes tropa de chucho y la bomba y camarones ponemos a servir los camarones a una temperatura de mil ocho mil igual que todos los chiles que vamos a usar serrano, chipotle habaneros de árbol chiltepines procedemos a cortar cebollas y julianas y limones a nuestra licuadora le levantamos todos los chiles le echamos un poquito de sol le vamos a echar una de las salsas las mas picantes del mundo la bomba una de las que dicen que ustedes es la mas picante tropa de chucho y una de las que yo les puedo decir que si pica bastante sangre satán le vamos a echar 345 gotitas me equivoque y en vez de agua lleva limon se lo vamos a sacar podemos echar la bomba tropa de chucho y la sangre de perro le echamos el limon ponemos la tapadera prendemos la licuadora y le echamos y así es como se vea la salsa mas picosa para el agua chile ay wey tuvimos algunas fallas técnicas y no tenemos pepino asi que en vez de pepino vamos a usar taquis azules son 16 camarones atravesamos el camarón en cada taqui 16 camarones con cebolla y la mentada salsa del diablo asi que el resto va a consistir en comerme los 16 camarones con los 16 taquis y la mas cebolla posible que se vaya toda asi que el reto consiste en comerme los 16 camarones con los 16 taquis de todas las cebollas y en 5 minutos aqui tenemos el cronometro aqui tenemos el agua chile y que comience el reto un agua chile con taqui un agua chile con taqui tres tres cua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!